Ok, buenas noches gente de Gold Digital Magazine, estamos aquí en Blue Martini en la presentación de la nueva imagen del Puerto Rico Open. Aquí estamos con el distinguido Chairman del Torneo del Puerto Rico Open, el señor David Chafee. Muchas gracias, ¿cómo tú estás? Muy bien, un placer estar aquí. ¿Cuáles son tus planes, cuál es esta experiencia nueva que usted tiene ahora con esto de ser el Chairman del Puerto Rico Open? Pues no es tan nueva porque llevo muchos años trabajando con el torneo, pero esta vez estoy presidiéndolo. Así que lo primero de todo es agradecerle a Sidney que ha hecho un gran trabajo en el Golf en Puerto Rico y obviamente con Puerto Rico Open, así que a Sidney Wolf lo apreciamos muchísimo, agradecemos todo lo que ha hecho y ahora pues también estoy tratando de llorar en el torneo yo. El torneo va, los planes van muy muy bien. Este es el décimo torneo y por muchas razones, dado todo lo que está pasando en Puerto Rico, pues yo creo que queremos estar seguros que lo hicimos muy muy bien. Salimos mucho en las noticias en cosas que no son tan buenas y la realidad es que tenemos que cambiar eso y traer eventos importantes y nos luzcamos bien y asistan muchas personas, muchas personas en el torneo pero también mucha gente viéndonos por televisión, así que para que vean todas las cosas buenas que hay en Puerto Rico porque no todo son esas noticias que es lo que hemos hecho últimamente, así que hay que buscar la torneo y lo estamos trabajando junto con un gran equipo para celebrar un gran torneo. Puerto Rico tiene buenos golfistas, tiene los juniors que están echándose adelante ahora mismo y sobre todas las cosas, tiene unos campos espectaculares, tiene una gente chulísima y sobre todas las cosas, cuando todos nos unimos para un mismo fin, las cosas quedan súper bien. Así que yo sé que con el equipo de trabajo que tenemos ahora, vamos a echar algo bien espectacular. Estamos muy de acuerdo con todo eso que has dicho, tenemos tremendos golpistas. Max, Rafa, Eric, obviamente representados a todos niveles y campeones a través del Caribe, así que tenemos tremendos golpistas. Tenemos 14, 15 campos de golf que son un atractivo muy importante para el turismo, así que parte de lo que queremos llevar con el mensaje del Puerto Rico Open y que se vea en tantos países a través del mundo es eso mismo, que el golf es importante, que es atractivo para los turistas y que vengan a Puerto Rico a disfrutar de las playas, del Yunque, del viejo San Juan, de nuestra gente y obviamente el golf es una herramienta importantísima en ese desarrollo económico que trae el turismo en Puerto Rico. Así que, y como mencionaste, pues hay un gran equipo. Muchos de los que han trabajado hasta ahora, si continúan trabajando y hemos añadido más, así que hay mucho entusiasmo. Yo estoy, estamos a 60 días del torneo y yo estoy muy tranquilo, muy contento de que eso que hemos dicho que vamos a celebrar el mejor Open de los 10 años va a ser muy cierto. Muchas gracias, mi gente. El Puerto Rico Open es el evento más importante de golf en Puerto Rico y se ha convertido ya en una tradición. Los esperamos ahora a finales de marzo. Vamos a hacer todo lo posible porque no solamente nosotros los puertorriqueños, sino todos los turistas y todos los golfistas que vengan de parte de todo el mundo puedan decir que Puerto Rico es la isla del encanto, como siempre. Una parte muy importante es que queremos que todos nos visiten, que todos asistan al torneo. Va a haber música, va a haber food trucks, va a haber competencias de deportes acuáticos, va a haber muchas cosas además del golf. Así que queremos tener a todo Puerto Rico allí disfrutando de lo que queremos. Va a ser un gran evento para Puerto Rico. Gracias, David. Un placer. Gracias por todo lo que haces por el golf también en Puerto Rico. Encantado. Bien, qué bueno. Hasta luego, mi gente. Gracias. Gracias.